Nivel 7. Lo importante es participar. Elecciones a delegados de clase. A mí es que eso de la representación... Siempre tan positiva tú. Pues es una pieza clave de la universidad. Los delegados canalizan las demandas de los alumnos de su clase. También hay un montón de asociaciones de estudiantes, políticas, de debate... Y el Consejo de Estudiantes nos representa en los espacios de decisión de la universidad. No se trata de lo que puede hacer uno, sino de lo que podemos lograr entre todos. Bah, no me digas que no me ha quedado genial esa frase. Se está acabando el día y sigo sin saber quién me mandó esos mensajes. ¿Y por qué no llamas? ¡Ostras! ¡Es ese! ¡Es el farro! Esto sí que no me lo esperaba. Descubre el tejido asociativo de la UPF. Consulta la web de participación de los estudiantes. ¡Muy bien! Gracias. Gracias.